Muy buenas a todos chavales y chabanas, soy Rubén Menudo 2 y bueno, hoy va a venir Siquimiri a mi casa Vale, bueno, Siquimiri es un tío que conoció hace poco, pero es de San Sebastián, es un tío de puta madre Y bueno, fíjate lo que tengo aquí Un huevito Bueno, yo lo que había pensado era rompernos unos huevos en la cabeza por cada gol que nos meta el rival, ¿vale? O sea, si ganamos 3 a 2 yo me tendría que romper dos huevos en la cabeza y en 3 Pon la diferencial de que este huevo, como que no es un huevo Pues a ver si se lo rompe en la cabeza, a ver si lo consigue, vamos para allá Bueno, pues aquí tenemos la docenita de huevos, ¿no? Y este es nuestro huevo, ¿vale? Así es que, bueno, lo que vamos a hacer va a ser, por ejemplo, coger este de aquí, de este esquí Este de aquí, ¿vale? Y lo vamos a cambiar por el huevo así A ver si me acuerdo, ¿vale? Porque va, da bastante el pego, ¿no? Entonces, bueno, lo que voy a hacer va a ser, quitamos el huevo Le ponemos la tapa Y a ver, lo metemos en la caja ¿Qué pasa, Siri, tío? Muy buenas Muy buenas Bueno, pues aquí estamos, ¿no? ¿Qué preparo voy? Bueno, pues nada, lo que habíamos comentado un poquito, ¿no? Hacer algún reto, alguna historia Bueno, mira, tengo ya aquí el croma montado ¿Vale? Para jugar el partido y salir los dos Quedo unos huevos por ahí, no sé Sí, ahí están los huevos, ¿vale? Para, bueno, pues no sé Había pensado, ¿no? Pues el que por cada gol un huevo o algo así Perfecto, perfecto Y nada, pues eso Lo que habíamos dicho un poquito, ¿no? Estaba ahí editando un poco Estaba editando en esta pantalla jugaremos y tal Y bueno, pues lo dicho Vale, pues habrá que ir al lío, ¿no? Preparados para los huevazos ¿O qué? Es bueno, es bueno ¿Es bueno para el pelotón? Venga, vamos Vamos allá, al lío Bueno, pues vamos allá, Siri ¿Cómo lo veis? ¿Dispuesto a romperte cuatro huevos? O sea, que el contraveno sea mejor Vea, aquí pues cogemos Porque ya que está lo del rollo este de la Copa América, ¿no? Vamos a coger una Argentina-Chile ¿Voy yo con Chile? Vale, yo a Argentina Venga, Chile-Argentina A ver cuál Y a verás Va a sacar tu pringapus Venga, vamos allá, vamos allá Tú jugando tu huevo por cada gol que te metas A ver si es que... Vamos a la defensa, Argentina ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Puntas vaselinas, tío! Me pierden ¡Eh, eh, eh! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Eh, eh, eh! No te tires, no te tires ¡Pum! ¡Halde, que chulo, no! ¡Eh, que lindo! Hay que poner un poco nerviosa al personaje ¡No! ¡Ojo! 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 ¡A ver! Estoy pari nervioso con los huevos Lo estoy viendo y antes... ¡Bum! pero corre pero, pero, pero ay, verdad ujú nada ah, que tarde estoy llegando a todos ojo, 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 pero me leí ay, fueras no me voy a llegar a ir ay, dios mío ahí estaba el primer huevazo, eh ufff 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 3, 2 3 3 ufff ufff vamos no, vamos no, no, no no es que que tonto se, osea tengo que hacer el idiota hasta jugándonos un bluazo macho tengo que jugármela así es que de verdad, eh ay, pero ha quedado bonito, eh un gol de chela un gol un gol ok hombre, aclara el pelo si, no, han dicho que el blu no, 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 no no, 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 no hay, hay ahi, ahi estamos ahi estamos ahi estamos ahi, 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 ohi, ohi, ohi ui, si esto lo he hecho peor que yo es que lo he visto tan claro ahí yo era salir eso peor que yo he hecho mira, 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 mira. El porterito bien. Me decía, sin querer, queriendo. Estaría guay. Eh, eh, eh. Bueno bueno, ya me comió 1, por lo menos. Descansito, huevo para Sidi. Ahí va a volar mucho. Vamos allá. Vamos a ir todos arriba, ofensivos. Eso puede ser más huevos, eh. Da igual. ¿A qué hemos venido aquí a jugar, no? Hemos venido a jugar. ¡Ay! No llega, no llega, no llega. No, por el medio, no. Pero que estoy pisando huevos, nunca mejor dicho. Buenísimo. Sí, cuando te juegas, ¿sabes? Un huevazo. Pero cuáles van. ¡Oh, oh, oh! No sé, pero... ¡Oh! Un segundo huevazo para el amigo chico. ¡Sí, señor! ¡Vamos! ¡Qué bien, tío! Mira, Díaz, este es con el que tiene la falta que la tiene también. Fijaros ahí. ¡Ay, ay, ay! ¡Cómo lo dejo roto, eh! ¡Lo dejo a los dos, eh! Se tira ahí con los dedos. Es desesperación. A ver cómo está el partido. ¡Uff! Encima la suerte está en mi parte, pues, ¿para qué más? Sí, sí, sí. ¡A un cuerpo! ¡Ahí va! ¡Y eso! ¡A un cuerpo! ¡Ahí va! ¡Y eso! ¡A un cuerpo! ¡Ahí va! ¡Y eso! ¡Ah! ¡No! 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 ¡Pero! ¡No! ¡No! ¡Estoy dicho que por pojadas, ver loco! ¡Es donde hay que meterla! ¡Garra! ¡Estoy jugando con fuerza! ¡Garra! Yiga por lo mismo. ¡Luca es biglía! ¿Qué es esto? Qué feo, qué feo. Mira, te voy a hacer la del río. ¡Eh! ¡No, porterita, porterita, porterita! Vale, vale, vale. Sí, pero espérate al minuto 90. ¡Eh! ¡Pero! ¡Joder, tío! No... Esperas, tío. ¡No! ¿Qué haces? Porque voy a hacer lo bonito, tío. ¡Eh! 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 Bueno, 2-1. Bueno, llega el momento de los huevos. Mira, te he traído una cajita de huevos, de 12 huevos. Yo me tengo que romper uno y tú dos. O sea... Bueno, el partido ha estado bien, ¿no? Sí, 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 sí. El partido ha estado bien. Eh... Lo he dicho. Oye, Vila, haz los honores. Vamos a coger la cajita. Lo único que te iba a decir. Vamos igual mejor al otro lado, ¿no? Vamos igual a la cocina. Sí, lo hacemos a la cocina. Ahí está el momento la verdad, ¿no? Yo me voy a manchar igual también. Tú dos y yo uno, ¿no? Bueno, pues, venga, te quedamos los honores. A lo bruto, que cojo los huevos. Ahí está. Un buen guito. Te voy a quitar esto también para allá. ¡Pues la pona! Ve cogiendo de... en orden así, digo, sabes? Vale. Si, además, por aquí están los dos más pequeños... ¿Están fríos o qué? Vete que acaba de nacer Me toca, puta vida Venga, vamos allá Este es bueno para el pelo, ¿no? Nunca lo había probado ¿No? Que la tengo que coger el segundo Bueno, pues te toca, tío Estoy bien pequeñito A ver ¿Está duro, qué? ¡Qué tipo! ¿Pero qué? Es un huevo de madera, loco No, 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 no.